Lamentablemente tengo que expresar con mucho dolor lo que nos está pasando, una ola de inseguridad que veo que sigue incrementándose. Y que bueno, a nuestro club en los últimos 10 días se le han producido dos robos seguidos y en lo que va del año son seis. Y en este último mes, contando, no mes calendario, sino los días, se nos van produciendo cuatro robos. ¿Cuáles fueron las pérdidas hasta el momento? Usted me está preguntando las pérdidas en cuanto a lo material de todos los robos, y yo le diría que si le tengo que dar un número económico, le puedo decir que nos están robando más de 20.000 pesos. A eso agréguenle el daño, los destrozos que nos han producido. Nos han robado indumentaria, nos han robado televisores, nos han robado garrafas, dos garrafas ya, nos han robado potencias de amplificación que teníamos para el club, nos han robado una máquina desmalizadora, indumentaria, bolsos, pelotas, botines, palos de hockey. Este último robo no fue todo esto. Este último robo tiene una característica ya, digamos, muy particular o análica. Se llevaron la vajilla, digamos, el club. Y a esto hay que sumarle que lo que no pudieron llevar se rompieron. Rompieron, lo pisaron en los platos, lo rompieron. Lo que dejaron lo han pisado, lo han destrozado. Las mesas, las mesas las rompieron, no las pudieron llevar, las rompieron. Se rompieron los armarios, han destrozado todo. Los portones, nuestra institución tiene un salón donde divide, bueno, después está en otra, donde funciona la secretaría, hay un patio intermedio, digamos, una cocina, baño, todo. Entre ese portón tiene candado. Lo forzaron con una valleta, lo doblaron todo, lo destruyeron. El portón que está hacia mi espalda, digamos, también es por donde han ingresado, lo rompieron con valleta, todo. Este había sido soldado la vez pasada porque por ahí han entrado. O sea, por eso es que sospechamos que son las mismas personas que tienen conocimiento, digamos. Y bueno, nosotros hemos hecho las denuncias en todos los casos, digamos. Me imagino la impotencia de ustedes como dirigente del club, quien les pone el hombro día tras día. ¿Y qué hace la policía en estos casos? Mire, yo esta mañana tuve un diálogo con uno de los señores acá. El señor uno de los policías me explicaba que ahora el choro, digamos, el choro, el delincuente, esta persona que anda por izquierda, que está fuera del sistema social, digamos, que no le puede hacer nada, mucho menos si es menor de edad, digamos. Si no lo encuentran con las cosas, digamos, el hecho es imposible. Me hablan de sensaciones, yo lo escuchaba al subsecretario de seguridad hace unos días atrás, donde me decía que el tema del delito había bajado y que era una sensación el tema del robo. ¿A ustedes les parece que las pérdidas que nosotros tenemos es una sensación? ¿Que cuatro, cinco robos, que seis robos en el último año es una sensación? Es doloroso, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.